¿Cómo va a trabajar su comisión sobre este tema? ¿Cómo va a trabajar su comisión sobre este tema? ¿Cómo va a trabajar su comisión sobre este tema? ¿Cómo va a trabajar su comisión sobre este tema? ¿Qué es la credencia del director? ¿Cómo va a trabajar su comisión sobre este tema? ¿Cómo va a trabajar su comisión sobre este tema? ¿Cómo va a trabajar su comisión sobre este tema? ¿Cómo va a trabajar su comisión sobre este tema? Bueno, el tema que estamos solicitando que se revise que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nos ayude para que realmente se respeten los derechos humanos de los migrantes. Usted ve que encontraron un camión de migrantes, 39 migrantes en los Estados Unidos en frío, Estados Unidos de migrantes. Y bueno, las autoridades que los agarran los tratan peor que animales. Realmente ellos ya no podían ni siquiera respirar y los bajan así como que pónganse de rodillas. Y eso realmente es lamentable. Entonces, sí pedir un reporte que está haciendo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al respecto. Y también, sobre todo, el grupo importante de migrantes que están sacando de los Estados Unidos así, que los agarran, los toman y que muchas veces tienen una vida ya larga, que tienen sus bienes y que tienen a sus familias y que los traen sin importarles qué es todo lo que dejan allá, sin importarles el tiempo, sin importarles todas las acciones que han hecho y que los traen acá dejándolos sin ninguna posibilidad de defensa. Entonces, pedirle realmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la conducente para poder hacer este exhorto a la Comisión Interamericana, que pudiera atender lo que la Comisión está interesada en saber. Bueno, pues le agradezco mucho, diputada, porque luego vamos a tratar otro tema, precisamente la Border Patrol y el maltrato que está mencionando, pero eso lo dejamos para otro tema. Claro que sí, es un placer saludarles. Gracias. Gracias.